La comida típica oaxaqueña fue nombrada desde 2008 por el Congreso Local como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Oaxaca. Es una herencia ancestral de tal importancia que fue elemento clave para que en 2010 la UNESCO reconociera la cocina tradicional mexicana como Patrimonio Cultural de la Humanidad. En cuanto a qué opino de la gastronomía oaxaqueña, siento que es el tesoro más preciado que podemos tener los oaxaqueños. Es la riqueza por la cual nos tenemos que sentir plenamente orgullosos. Dentro de sus principales platillos destacan el tradicional mole oaxaqueño en sus siete variedades. Negro, verde, amarillo, coloradito, rojo, chichilo y manchamanteles. Los chiles rellenos, el quesillo, las tlayudas con tazajo o los tamales. El caldo de guías, las garnachas barbacoa o los exquisitos chapulines. Garnachas, pollo garnachero, bolotes de plátanos. Y le invitamos a todo el pueblo que venga a probar toda la rica comida de todo el estado, de las ocho regiones. Pues allá preparamos las garnachas, el pollo garnachero. Las garnachas se hacen de masa, con la carne picada, chebollita, salsa, quesito. Los molotes de plátano es plátano macho. Se bate como masita y luego se hacen los molotizos con crema y queso. Para acompañar esos deliciosos manjares, no puede faltar un café o un chocolate con pan de yema, un atole de panela o champurrado, una espuma o aguas frescas de chilacayota o horchata, un tejate o un buen mezcal, acompañado con su sal de gusano de maguey. Es el tejate tradicional, que es considerado una bebida prehispánica, a base de maíz, de cacao y de almendra y del pizle. El agua de chilacayota, otra bebida tradicional y ya otra opción desde hace 15 años es el tejate de coco. Tampoco podrían faltar como postres unas nieves de variados sabores, tuna, limón, leche quemada, mamey y mango, acompañadas con sus dulces regionales, además del nicuatola y las conservas, o unos buñuelos remojados con miel. Comida oaxaqueña es riquísima, en toda su excepción de la palabra. La gastronomía oaxaqueña es muy variada, rica y compleja. Se ha conservado a través de los siglos por medio de la herencia familiar. La mejor manera de conocerla es probándola. Pero ni recorriendo todo Oaxaca podrás terminar de conocer la infinidad de platillos que hay en la entidad. Pues que se den la oportunidad. Oaxaca los espera con los brazos abiertos. En su riqueza más grande es su gastronomía porque tú puedes caminar por todas las comunidades, por todas las ciudades que le pertenecen a Oaxaca y no acabas de conocer su gastronomía. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MVM Televisión, Francisco Márquez.